Luna de mi luna en flor, carne del más puro amor Sombra de mi sombra en llamas, silencioso ardor que clama Rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu ser Pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado Tarde de mi tarde luz, redención para mi luz Tierra de mi tierra mía, fuego de mi noche fría Cerro de mi cerro cruz, norte de mi norte tu Querido cielo que llora, leche de brasas de aurora Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, vidala sobrevidala Cuero de mi cuero al sol, pulso mi impulso de voz Herida caja, profunda razón de mi vida Pobre de mi pobre piel, sin latido mujer Ceniza de mi ceniza Ceniza de mi ceniza, tu paso quema la brisa Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, vidala sobrevidala Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia Sonora copla del alma, vidala sobrevidala Amén Ay Amén Gracias.